Solo trataba de divertirme pero esto ha sido demasiado lejos, esto ha sido demasiado extravagante Con solo un polvo de, con solo un poco de polo blanco y rojo, el potencial de estos tipos es muy alto Estos chicos harán lo mejor que puedan Zenitsu, te ves muy lindo Tanjiro, también te ves muy lindo No debo dejar que la misión sea demasiado extravagante ¡Empezaré otra vez!